Se fue de aventura y para ello preparó una mochila enorme, previendo todo lo que iba a necesitar para el viaje. Pero la mochila pesaba tanto que justamente aquello que iba a necesitar durante el viaje le impedía avanzar. Así que no lo dudó y en un gesto valiente lo dejó todo atrás y siguió su camino. Y justamente lo que iba a necesitar para el viaje y ahora no tenía, le impedía avanzar. Buenos días.